o la creosa me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a reparar el error 28 que nos aparece en bluetooth en nuestra computadora para ello te voy a dar cuatro posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera solución que yo les recomiendo es que presionemos la tecla windows r al mismo tiempo y acá abajo vamos a colocar este comando que se llama service punto msc y le damos en aceptar de allí se nos va a abrir esta ventana vamos a buscar por esto se encuentra ordenado alfabéticamente vamos a buscar por la letra s donde diga soporte de bluetooth verdad entonces este cuando hayamos encontrado esa opción que dice soporte de bluetooth que en mi caso en este momento no la tengo pero sigan los pasos ya que eso es lo que ustedes deben hacer en su computadora vamos a darle clic derecho a soporte de bluetooth verdad cuando le hayamos dado clic derecho vamos a seleccionar la opción que dice propiedades y acá donde dice tipo de inicio vamos a darle donde dice automático inicio retrasado y le vamos a dar en iniciar luego le damos a aplicar y aceptar cuando hayamos hecho eso vamos a reiniciar la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a hacer lo siguiente vamos a escribir en el buscador de windows solución se nos va a abrir esta opción que dice solucionar problemas de configuración cuando hayamos seleccionado esa opción vamos a seleccionar acá donde dice solucionadores de problemas adicionales verdad y se nos va a abrir esta ventana vamos a buscar acá en la parte de abajo donde dice bluetooth y le vamos a dar en donde dice ejecutar el solucionador de problemas entonces allí automáticamente va a empezar todos aquellos problemas que se encuentren en tu bluetooth y los va a corregir cuando los hayas corregido vamos a reiniciar la computadora para que no haya ningún tipo de problemas si tampoco te funciona yo te recomiendo escribir acá en el buscador administrador de dispositivos verdad y acá vamos a seleccionar dicha opción se nos va a abrir de esta venta esta ventana verdad vamos a buscar la que diga bluetooth verdad cuando encontremos la que dice bluetooth la vamos a seleccionar cierto supongamos un ejemplo que sea esta le vamos a dar clic derecho al bluetooth y le damos donde dice actualizar controlador entonces vamos a darle donde dice buscar controladores automáticamente y efectivamente allí va a empezar a buscar todas las actualizaciones disponibles para tu bluetooth si tampoco te llega a funcionar de esta manera vamos a ir a escribir al buscador de windows windows update entonces le vamos a dar en enter o le vamos a dar acá donde dice configuración de windows update y le vamos a dar acá donde dice buscar actualizaciones y vamos a descargar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento porque puede ser que haya un error en el windows y necesites actualizarlo entonces por medio de esta opción estaríamos esté tratando de corregir el error 28 de bluetooth